Saludos para todos, ya llegó la visita, vamos a encontrarlos. Hola, dichosos nuestros ojos, que los volvemos a ver. Buenas tardes, fácil. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, bien. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Qué bueno que se animaron a venir. ¿Cómo están? Bien. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está Vagan? Dijo que iba a ir, fue rapidito a traer unas chiles y ya está bien. No, está bien. Está bien bonito acá el lugar. En los videos mirábamos este. Sí. Sí, mire, tenemos hasta río. Tenemos hasta río. Hay una hora que viente la caña de pescar este vagante. Sí, sin necesidad de irse para allá. Quiera de aquí lo va a ver, está. Pásenle, pásenle. No, Ale, aquí vamos a llegar, parece de medio día acá. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola. Hola, mi diablo. Es que ahí por otro lado, ¿no? Vente. ¿Qué es el sueño? Estaba dormidita ahorita. En cuanto se despertó. ¿Qué más? La levanté. Sí, yo te gustaba las chiles, por eso agarramos los chiles. No crees que lo estábamos vigilando. No, ahí pasa que en el caso me iban a agarrar, la otra vez que me agarraron. Pásale, Ángela. Sí, lo que pasa es que acabo de ir a tener unas chierritas. Hola. Hola. ¿Qué es lo que está? Bien. Buenas tardes. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo se dice el camino? Sí, no acabó su sueño. ¿Verdad que sí? Grande, grande. Sí, bien. Pues pásenle por el sueño, Alvarito. Salude a los vecinos. 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 Bien, bien. Hola, pichipecha. ¿Cómo estás ahora? Soy largo. Bien perrona. ¿Te vas a ir para adentro? Está caliente. Qué buena. Está muy seria que a ver se lo mantiene. ¿Tienes son? ¿Tienes son? Andale. ¿Tienes son? Mira, aquí está con la pichipecha. Oh, ya están acá arriba. Lo que pasa es que como les digo, yo venía de tres chierris. Salude, buenas tardes. Bien. Pásenle misiones. Buenas tardes, bienvenidos. Bienvenidos. Bienvenidos, eh. Gracias. Oh, es mamá. Pásenle, 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 porque está caliente. Pásenle, pásenle. Está la pichipecha. Hola, yo te saludé. Hola. Pásenle, Alex. Otra vez hamburguesa. Otra vez hamburguesa. Siéntese, siéntese. ¡Ay, sí, sí. Ay, sí, 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 sí. Hay el sueldo, prensa, prensa, prensa. Y ten buda, prensa, 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 prensa. Aquí esta la de esta, por si quieres la vas a lajar Siéntese 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 Yo sé que tienen cansados Si, ya están cansados los dos meses Están cansados Ya no queremos estar parados rápido Aquí estamos aquí Ya estamos aquí, muchas gracias también por haber venido ¿Vamos a la casa? ¿A dónde? ¿Está bonita la casa? ¿Y edad? No, más o menos ¿Está bonita? Ya este... Al menos ha estado un poco más acogedora Más espacio ¿Verdad? Más espacio que aquella Por Dios ¿Verdad? ¿Verdad? Gracias por haber venido Alex Gracias por haber venido Son mucho tiempo de camino Pero si llegamos bien No vamos a pasar Tenemos ganas de visitar ¿Verdad? Sí Y eso Ya estamos bien acompañados del papá del Alex También Sí Nos visitas desde... Desde México, ¿verdad? Sí, desde México El estado de Hidalgo No, pues ya saben No, pues ya saben Las urinales ¿Qué son las urinales? ¿Sí? Sí Están listos Están listos Están listos Están listos Están listos En el pité de Ruiz Se miraba como negro y es gris Es gris Ah, aquí El que miraba mi sombra ¿Qué es la? ¿Verdad? Mira lo Ahí está ¿Verdad? ¿Verdad? Ahí está ¿Verdad? ¿Qué es? ¿Verdad? ¿No me salvaste? ¿Verdad? 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 ¿No quieres? ¿Ya? Oye, va a este Hazme ¿Y la canción? ¿Cómo es? Oh, la de... ¿Cómo es la de...? ¿Cómo es la de...? ¿Cómo es la de la mariposita? ¿No? Mariposita que baila y canta como su guante En la cocina Ah, en la cocina Me encontré un patito guante en la esquina de un salón Me gusta llana ¿Te gusta? ¿Vos sí te gusta? Órale Es chiquita Yo no la puedo prender Esas son paladitas Siéntese Siéntese A las cuatro y media ¿De la mañana? A las cuatro y media saliendo de la casa en el marco Ya me estabas con la casa en el marco Oye, se le levantó como a las dos, dice Me levanté el chico ¿Vas a dos? Aquí Evangelica a veces no se lo era ¿Está llegando? A ver, no se lo están dando virus Hájale, en el jardín o no A las cuatro y media saliendo de la casa en el marco A las cuatro y media saliendo de la casa en el marco A las cuatro y media saliendo de la casa en el marco A las cuatro y media saliendo de la casa en el marco No, pues gracias por haber venido Gracias por haber venido Y la verdad que... Yo como les he dicho, por medio del video Ya me conocen personalmente Que así soy A tu hermano no lo conocía ni me conocía Pero... Ahí va a dar un saludo al amigo... ¿Cómo se llama? El chueco, ¿verdad? El chueco Mi compañero El chueco El chueco Yo me voy a comercial Para mandar un saludo a mi hermana Josefina Que acaba de llegar de Cuatumán No, mira, empezamos Ellos llegaron Entonces venimos para acá No, entonces no la encontró allá No, hace las minutos mi amor Un mando Saludos para mi hermana Y todos mis hermanos en Cuatumán también Y para allá para la suera Consuelo una mía Para la suera No, eso va a sentir Cuando vayas, te va a invitar a ir a una pupusa Pues yo sí, entonces si vamos a comer Porque la neta, la neta Si a la tarde Yo no se toco de esperar todos los días ¿Ya ha comido? No, no he comido para comer justo para que me sepa más bien ¿Se da límelo? Vamos a disfrutar por favorito que se hizo desde hace como 15 días, a ver cuánto está bueno Ah, se me cayó un malo Eso más para que vayan y digan ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Ajá? ¿Tenían conocido? Sí. ¿Qué hicieron en el hospital? ¿Qué tenía? Tenía piel con pieles. No tenía pieles. No tenía pieles. Como tenía pieles. No tenía todo, nada. Nos mandaron al hospital. Así estaba en la mañana. Nos mandaron al hospital. Porque le están saliendo los 200. Sí. Y a esta niña le dieron un medicamento. Le dieron algo. Como que tenía una infección. No le encontraron nada. Pero todos modos le dieron. Y se lo vi. Al otro día estaba bien enronchado. Y que le digo, el doctor dijo, ¿sabe qué? Ya un bien tiene la niña. No. Ya no se la ve. Porque no le encontraron nada. Probablemente sí fueron los 10. Y dijo, ya no se lo tira. Ya no se lo tira. Cuando tiene nada, les hace roncha. Que se le van a formar. le dijeron al solito Daniel, no dejaste de andar y se te dejó tu pantalón la verdad es que no llego bien cansado yo estoy bien cansado y si se me requiere de estar haciendo así esa vez que lo vimos con el chaval y si le metimos un machín por eso es que nomás dos dos braids los agarramos uno echamos en casa y el otro donde dijo oye, es desvagante pero no, no es más, dos chingos, yo ya tengo al tanto como las tres estaban formosando le habló a alguien y dijo oye, ¿sabes qué? este desvagante me va a matar porque es el momento de desbordar y luego que les van a los aires hasta allá viene la hamburguesa y ya cuando me damos ya se pago por el roso y vamos, ya vamos y ya cuando te conozco, ¿sabes qué? me voy a poner bien cuidado los aires donde llevan hamburgueses y caminamos y nada y hasta después y les decía hay un puestadillo de dicen que tacos usamos mucho lo que sea, si y usamos unos tacos todos estos tacos no los tacos pero si es larga no la hablen si les damos lejos pero como le tengo que ir para allá ustedes quieren descansar al gobierno ah bueno voy a ocupar como ustedes si ¿cuántas horas son de la que ya son varias no? 8 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 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 13 13 15 12 12 12 13 12 12 12 12 12 12 12 12 12 13 14 15 15 15 12 12 15 15 15 15 15 16 16 16 16 3.7 y 5.7 de chavacana y los de chavacana ahí te lo cambian y los de chavacana y los de chavacana tranquilo tenemos todos los días una semana te deja chavacana 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 y para mojar si da un micro bien. Estas cajas en donde se despejan de la luna. Aquí ya hay un grasa. La boca se cae todo en la pecha. Padre, ya te sirve un poquito de granito. Ya tengo que ponerle una persona con lo de... ¿Papá? Oh, sí. Ya tengo que ponerle un grasa. Sí, ya tengo que ponerle un grasa. Sí, ya tengo que ponerle un grasa. No hay que decirle. No hay que decirle, no hay. No hay que ponerle un grasa. ¿Sí? ¿Cómo te puse el grasa? Te puse el grasa. ¿Pues el grasa? No, como te puse. Hola, yo te puse a tujirulés. Puede que uno te puse a rota, y uno te puse, y se está en el national. ¿Verdad? . La dieta esta, ¿verdad? una salva una salva por donde viene el pichitechado saca lo que hay cervezas, también dale ale ¿cuántos platos más? ¿cuántos? 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 ¿quién se echó todo? ¿cuántos platos? ¿cuántos platos? canta ¿cuántos platos? ¿cuántos platos… ...re often merge Gracias. ¿Puedo hacer? Ah bueno, menos con una misma vez. ¿Cuál? ¿O sea que sí? De rica. Acá ven ya platico. No, 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 no. A ver, acá hay de esta. Un segundo. No te vas a perder el de aquí. Un segundo. Un segundo. Un segundo. Un segundo. Ahí está la cebolla, el rábano. Hay el chile. ¿Alguien más falta? Acá hay dos platos servidos. ¿Ya siento? ¿Ustedes? Sí. ¿Qué? 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 La camarina se ha ido con todas las palmas, y en la noche. El pelo. Me quedó muy contento y no se quedó en la noche. Lo cheque, lo chico que fue felicidad. Se desplazaron. Ellos no ocuparon la madre que dice en el mar, pero ellos no ocuparon la madre. ¿Qué es lo que dicen? Que en el mar hay felicidad. Y ellos dicen, ah, no se me quedó en la puerta. En la noche. ¿Te gusta el perro? ¿No vino madre? No. ¿Aquí está el perro? La estamos esperando. Igual Dottor también le traigo al niño, madre. Con cabernura. Es cierto. Y como con gripa. ¡Salud! Yo la vi antes que no damos gripa porque como con la gente tenía un puro pañal. ¡Ay! ¡Ah, ya Max! Marcos. Marcos. Hermano de Lu. rajabo. Vienes que seomatola. Marcos, es que no le paga. Oye, venía seco. No le paga. Algoica. Y esto no lo echamos para la llave. Oye, ¿Sí? ¿Nas falta de tomar? Sí? ¿ plasma? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias!